¡Hola chicas! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy es mi cumpleaños. Es 2 de diciembre. ¡Yay! ¡Bye! Voy a hacer vlog más, chicas. Así que ahorita es... Creo que son como las 12. Van a ser las 12. No he comido. Ya le di de comer a mi hijo. No, pero estoy esperando a una prima porque queremos ir a Dunkin' Donuts, queremos ir a comer ahí adentro. No sé si va a estar abierto o solo nos va a tocar por Tristro y venir hasta aquí a comer, a la casa siempre. Pero vamos a ver qué sale. Yo no he dormido. Lo más que he dormido es una hora. Porque ayer en la noche me tomé un café. Estaba delicioso, riquísimo, exquisito. Como a las 10 de la noche. Creo que era como más tarde. No, como a las 11 de haber sido. Estaba cenando recién. Y bueno, me tomé ese café y yo sé que me quita el sueño. Y tuve insomnio toda la noche. Yo creo que eran como las 6 y yo todavía estaba dando vuelta. Pero bueno, ni modo. Y así que me... Por eso me ven estas grandes ojeras que tengo. No sé si ustedes la notan, pero yo sí. Y siento mis ojos súper... O sea, me arden demasiado los ojos. Y aquí, de verdad que ando vestida como loca, chicas. Es que yo últimamente, ahora que soy madre, lo que sea me pongo. O sea, yo veo... O sea, lo primero que yo veo en mi ropero, eso me pongo. Y pues, de verdad, ni lo plancho. A veces ni lo plancho. Y pues, ya. Voy como loca. Si ustedes quieren... Miren, chicas. Voy así. No sé si me pueden ver. Ay, no. No sé qué es eso, pero... Oh, qué. Oh, my God. Qué rico este café. Miren, está cerrado. No podemos sentarnos ahí. Así que creo que nos vamos a regresar a la casa, ¿verdad? Estamos peleando por pagarlo. La comida. Ocho, cae dinero aquí, ojo, porque estábamos peleando. Ya nos vamos a agarrar la creña, ya. No, no. Hijo, ve. Te voy a poner... Te voy a poner un sanitizer. Ponte, lávate. Edrian. Ponte, ponte el sanitizer. Lávate las manitas. Lávate las manitas, corazón. A ver. Lávate las manitas. Mi amor. Adrián. Qué bello. Está lavando las manos. Qué hermoso. Mi amores. No te pierdas. Hijo, te voy a dar comidita. No te voy a dar un pedazo a Eric. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Es que te dimos tres. Ah, sí. Bien. Hola. Hola. Bien. Toma, mamá. Este es uno para ti. Este es un... ¿Qué es este? Un aislate de caramelo. La verdad es que a mí casi no me gusta probar cosas diferentes. ¿Te pasa? Siempre como que quieres... ¿Quieres pedir lo mismo? ¿Verdad? Bueno, eso no fue lo probado. El caramelo es bien rico. Bueno, yo casi que no me voy a comprar. No, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando vivía en Nueva Jersey, sí. Casi siempre compraba de este. Este era mi favorito. Si yo no me tomaba uno de estos después de las clases, no, no podía. ¿Cómo quieres? Ay, qué bello, mi amor. Qué hermoso, mi gordo. Pero aquí está tan lindo aquí. Está bonito. Mira, ¿le cortaba el cabello? Todavía no, ¿vea? ¿Le ha crecido? No. Eso es. Está bien rico el clima. Como hay bastante sol. Pero ayer estaba... Creo. Ayer estaba bien helado. Y creo que hacía viento, ¿no? Sí, en la mañana me van a hacer un frisado los tarros. ¿En el tuyo, no? No. Estaban todos frisados. Yo para salir en la mañana estuve un buen rato, como una media hora, que se... Sí. Certo de agarrar el vidrio, que tenía mucho hielo. Oh, my God. Yo como salí como a las tres, por ahí. Escuchado eso. Miren las donas que compramos. Dos, cuatro, cinco y otra que la pusieron aparte. Están bien ricas. Algunas tienen relleno, no sé de qué, pero tienen relleno. Jelly, creo. Alea. Uno de tronquilón o dos. Cabalbo. Escuchen, chicas. Miren. Está bien bonito. Yo pensé que se los habían dado regalados, pero no, chicas. Ella los compró, se los compró a los niños. Y están bien bonitos. Toma, hijo. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Dice sí o no. Sí. Sí, ahí te puedes pegar. Hola. Ahorita. La vieja. ¿Te las tengo? No. 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 Bueno, aquí me estoy poniendo algo para cerrar los poros. Y bueno, chicas, ahora me voy a estar haciendo un maquillaje súper sencillo. Esta brocha, chicas, no me ayuda mucho hacerme la sombra, pero pues es la única que tengo. Todas las compré planas, miren. Son más buenas las redonditas porque te ayudan a difuminar más. Voy a estar haciendo un maquillaje súper sencillo. Ya son como las cinco y media, chicos. Yo me agarro la tarde. La verdad es que no creo que hagamos nada, pero... No tenemos planes, la verdad, pero pues... Me voy a... Me voy a arreglar bonita. Uno nunca sabe. Tal vez la pasemos bonita aquí. Yo no sé, chicas. Yo nunca planeo mis cumpleaños. Siempre son así. Yo me arreglo. Y a veces me traen sorpresas. Y pues, la verdad que... Demasiadas sorpresas me han dado ya. Así que no hay problema si no me dan. Chicas, disculpen por la iluminación. Aquí no es tan buena. Por eso no me gusta grabar en mi cuarto porque siempre la luz... Como que se refleja mucho en la cámara. Ahorita me estoy poniendo un miel para... Ponerme uno como plateado con rosado los mezclo. Para que se vean súper bonito, que son brillantes. Este es el maquillaje que más me gusta. Y la verdad es que no estoy tan inspirada. Ya me lo he hecho. Ya me lo he hecho. Me lo hago enseguida. Ven que esta brocha no ayuda a difuminar mucho. Eso me queda raro siempre. Pero bueno. De hecho, ya tengo sueño, chicas. Como ven que no he dormido. Por lo menos dormí una hora, yo creo. Y así soy cuando me da insomnio. Ay, no, mi hijo está haciendo desastre. Ustedes no saben cuánto desastre... ¿Escuchan? Ah, bueno, pues chicas, ahora la pasé súper bien. Fuimos a comer con la prima. La pasamos súper bien. Gracias, prima, por venir a hacerme compañía en el día de mi cumpleaños. Ya que... Pues... La pasé solita. Nomás con mi hijo, pero... Ella nos hizo compañía. Nos invitó a comer. Ay, santo Dios. ¿Saben por qué tengo una brocha? Porque mi hijo está llenando toda de roja. Ya verán. Ay, no, Dios mío. Miren. Es que es imposible yo tener cosas limpias. Súper imposible, se los digo. Chicas, me acordé que no tengo... Eh... Rubor. Así que... Así que mejor me voy a estar poniendo el contour. Y es lo único que me voy a poner. ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? Se me vea un poquito... Oscurito. Creo que este maquillaje va a ser un milagro por mis noñas. La verdad que... Sí me ha costado. Un poquito en estas ojeras. Que sí las necesito, guys. Chicas, me quedé un poquito parchada la cara. Porque... Me puse base. Entonces en ese momento... Me tocó cambiar a mi hijo. Y se secó. Y se secó. Se secó. Y aparte que no me hidrate mucho la cara. No la tenía tan hidratada. Yo sabía que me iba a quedar mal. Dos combinaciones, pues. Ahorita solo me estoy planchando el cabello. Me quería hacer un blower. Me quería hacer un blower. No sé cómo se diga, pero... Es como darmele volumen a mi cabello con una secadora. Pero no encontré... Una parte que necesitaba para podérmelo hacer. Que son... Que es esa que trae las secadoras unas delgaditas. No. Chicas, este es el vestido que me estaré poniendo. En verdad tengo como dos opciones más Pero preferí este Mira está bien bonito de los lados Y ya van a ver como me va a quedar Así que ese será el último clip Y bueno chicas aquí les estaré dejando Estas fotitos Espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse, comentar, darle like Y ayudarme a compartir en sus redes sociales Bye